Fácil de aplaudir, difícil de practicar y muy difícil de explicar. Aceptar la diversidad, saber escuchar y aceptar a los demás. Respeto hacia la diferencia, todos somos diferentes. Es un valor de coexistencia pacífica. La semilla de la tolerancia es el amor. Semilla que debe sembrarse desde la infancia. Celebremos todos el Día Internacional de la Tolerancia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!